Hola, me llamo Leo, soy técnico de Luluma aquí como hace tres años más o menos y somos un rental de Barcelona de cámara y luces. Nos dedicamos todo el tema de gestión de material, logística, asesoramiento para nuestros clientes. Las productoras sobre todo se nos quejaban sobre el tema de ruidos que producían los generadores tradicionales. La estrella de la corona en esto sería el Pro Twin, es un flash de Profoto muy potente, es un 4800 de potencia, que ya tenía su propio generador que es un poco viejo ya, y eso es lo que está sustituyendo Instagrit ahora. Se llevan un Pro 10 con el Instagrit, de manera que donde sea podrían llegar a tener la potencia más alta. Lo que más interesante nos parece de los Instagrits, al menos en la comunidad de flash Profoto, es que es capaz de regular esos picos de energía que hace el flash a altas potencias y tanto bajas. Eso, los entrenadores de gasolina tradicionales, no eran capaces de hacerlo. Se apagaban directamente porque veían que no podían y se apagaban. Por otro lado, el kit digital es donde siempre nos lo suelen pedir. Suele ser un McLiner con su Instagrit. Su ordenador, sus monitores, suele ser uno o dos, más incluso. Y ese mismo kit se convierte como en la base de carga de toda la producción. Ahora, con el nuevo Instagrit League, se pueden conectar hasta tres baterías, por lo tanto, aumentar la autonomía hasta tres veces más. Eso te asegura que cualquier producción tiene batería de sobra para cualquier cosa. Instagrit ha cambiado la manera de trabajar, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Es una cosa muy pequeña y que se puede llevar a todos lados. Aparte de que todos estamos intentando ser un poco más verdes, se ha convertido en un producto indispensable, tanto para producciones pequeñas como grandes.